ayer o en el programa anterior para quienes ven esto posteado en las redes sociales no precisamente en este día en el programa anterior y en nuestro café caliente anterior dijimos y qué vamos a hacer cuando analizamos todos los escenarios lo que la líder de la oposición diga lo que la candidata presidencial diga bueno ella como dice el dicho llegó y dijo se esperaba el pronunciamiento de María Corina Machado y lo hubo y lo hubo de forma clara de forma muy sencilla en un lenguaje muy llano yo lo podría resumir en una sola frase nos dijo pa'lante pa'lá dejó entrever entre líneas que sí hay un plan porque siempre dijo Maduro se va a tener que enfrentar conmigo y vamos a llegar a Miraflores incluso lo que más le conviene es negociar conmigo quiere decir que hay un plan lo dejo ver entre líneas por cierto dijo que el plan no es el sustituto a una de las preguntas de los periodistas mire y usted va a nombrar un sustituto es que volvemos al tema del sustituto nombrar un sustituto es dejar que Maduro escoja el candidato porque no es María Corina ok ponemos a Carlos Acosta no Carlos Acosta lo inhabilitamos a bueno ponemos a José Francisco no sé Francisco le ponemos a Roberto Roberto sí a quiere decir que Maduro escogió el candidato y el candidato no lo escoge Maduro el candidato lo escogió la gente así dijo María Corina en su alocución del día de ayer también dejó bien claro que la negociación que existe directamente con Juan González y Nicolás Maduro se refirió a Washington y Miraflores ella no tiene nada que ver con eso y también dijo que tiene que haber una representación del pueblo venezolano en la delegación de la plataforma unitaria palabras más palabras menos hay entre líneas de cualquier manera lo vamos a conversar con ella este miércoles que va a estar con nosotros dijo va a haber obstáculos ya los hay y seguiremos superando los obstáculos por su parte Estados Unidos reaccionó ya le fue cancelada la licencia a Minervain y en abril expira la licencia que se le dio a la petrolera y vienen por ahí más sanciones sobre todo sanciones personales pero resulta que minutos después que minutos después que habló María Corina para mí que él estaba así viendo en televisión minutos después que habló María Corina adivinen quién apareció yo el psiquiatra del régimen sí señor apareció Jorge Rodríguez pero no apareció con esa conducta destemplada no 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 calmado esa esa no era la actitud la actitud prácticamente era decir oye vale pues usted no aguanta mamá eres gacho vale vamos a volver a sentarnos vamos a una esta no existe a una sentada de verificación de los acuerdos de barbado chicos para ver si fue que nos pelamos incumplimos pero ajá ajá como la chilindrina entonces yo dije no cuando se trata de Jorge Rodríguez hay que revisarlo desde el punto de vista psiquiátrica porque cuando usted tiene un comportamiento como eso se llama trastorno bipolar pasa por altibajos emocionales y cambios bruscos frecuentes de la tristeza profunda a la euforia extrema pero me fui más abajo porque esa rabia y después así como una tristeza se llama depresión dicen los psiquiatras es un trastorno del estado de ánimo las personas la padecen y la describen como un sentimiento de tristeza o enojo que les impide desenvolverse en sus actividades cotidianas con normalidad pero trae consigo síntomas distintos a la tristeza es decir bipolar y depresivo pero no te pongas así jorgito tú sabes que si por ejemplo por ejemplo maduro pierde la elección como está previsto en las encuestas y por eso tiene miedo tú puedes ser el candidato del PSUV para el 2030 no has pensado en eso no te lo ha dicho tu hermana que es la que te tutela a ver eso voy a ser el candidato eso sí si no te sancionan a ti también queridos amigos el juego no está cerrado aquí no se trata de estar sembrando esperanza aquí se trata de trabajar en sentido de lo que queremos hacia dónde queremos ir para adelante es para allá por eso yo les decía que si nosotros resumimos el discurso y el pronunciamiento de María Corina Machado y la respuesta a sus a las preguntas de los periodistas es que es para adelante es para allá y que plan tiene ahora qué va a pasar no lo sabemos tampoco se trata de la política de Eudomar Santos de que como vaya viniendo vamos viendo no lo que se trata es de no revelar estrategia porque además en el régimen no estás de acuerdo y porque digo que no están de acuerdo bueno porque jorge rodríguez sale diciendo nos vamos a sentar a verificar los acuerdos y después sale maduro en la noche diciendo palabras más palabras menos es definitivamente firme yo le voy a dejar un consejo aquí a nicolás porque ya le di a jorge cálmate jorgito que tú puedes ser el candidato del 2030 porque tú no tienes ni los 10 millones de de dios dado ni los 15 millones de maduro ahora no te pases de la raya como decía la obra de teatro tú mantente ahí quieto en primera pero el consejo es para nicolás maduro nicolás si le tienes tanto miedo a maría corina échale a cilia que parece que es un poco más valiente que tú o por lo menos más atrevida ahí vemos si la pelea es pareja el problema es que con un 79 por ciento de las encuestas ellos no se van a querer medir pero se van a tener que medir y eso no es porque lo digo yo porque lo dice usted o porque lo dice maría corina es porque lo digamos todos y los obligamos todos esa es la ruta y para allá es que vamos entre tanto jorge tomate una manzanillita y espérate que se te enfríe la otra